En una acción conjunta, el Departamento de Justicia, el US Marshall y la Policía de Puerto Rico lograron detener, mediante extradición, a Raimer Polanco Constanzo, un joven de 24 años enfrentando múltiples cargos por actos lascivos e incestos presentados por la Fiscalía de Carolina. La investigación de la División de Delitos Sexuales reveló que Polanco Constanzo había sometido a abusos continuados a una menor de su familia entre agosto de 2021 y abril de 2022 en una residencia en el barrio San Isidro, en Canóvanas. A pesar de haber evadido la justicia desde mayo de 2022, el fugitivo estaba en la lista de los 10 más buscados de Carolina, con una fianza de 1.400.000 dólares impuesta por el tribunal. La orden de arresto en ausencia emitida por el Tribunal de Carolina está siendo ejecutada por la División de Inteligencia y Arrestos. En caso de no pagar la fianza, se anticipa que Polanco Constanzo será ingresado inmediatamente en prisión.